El año pasado, tuve la oportunidad, estábamos todavía en pandemia creo, o antes. Estábamos justamente, me entrevistaste el día de mi cumpleaños. Caramba, qué buen día. Qué buen día. Y en ese momento estabas soltero, ahora exhibes novio, exhibes finca, exhibes a Duque. Exhibes a Duque. Producto de la pandemia. Sí, yo creo que... Te llegó la persona correcta. Mira, hasta el momento todo va súper bien. Ha sido un proceso bonito dentro de todo, porque cuando uno se toma el tiempo de dedicarle a las personas que le rodean y a la gente que uno quiere dedicarle tiempo, uno valora, empieza a valorar y empieza a apreciar las cosas que uno quizás no ha vivido o ha dejado de vivir o ha pasado por desapercibido. En el caso tuyo, tiene muchos años, como dijiste, con Juli, y yo creo que tienen alguna clave para que la relación que ustedes exhiben sea esa relación de compenetración hoy por hoy. Y dentro de eso acaban de hacer una película en conjunto. Sí, sí, sí. Y me llama muchísimo la atención. Primero está número uno. Sí, gracias a Dios. Te colocan el tatuaje como en las primeras listas. Pero, ¿cómo es trabajar con la persona con la que tú duermes, con la que tú vives? Porque es que para uno poder tener una relación tan larga, pero lejos de la hipocresía, larga y sustanciosa, se necesita tomar una decisión de querer acompañarse hasta que Dios nos mantenga respirando. Y esa decisión la tomamos con Juli hace mucho tiempo, pero lo que no sabíamos era que iba a ser un camino bien pedregoso. Porque nosotros hemos tenido que madurar juntos, nosotros hemos tenido que sufrir pérdidas, hemos tenido que pasar por la pobreza material, hemos tenido que levantarnos de la pobreza material. Juli ha tenido que pasar por cantidad de hombres que en algún pasado le ofrecieron unas cosas que yo se las podía ofrecer en este momento, estoy hablando de años atrás. Y ese tipo de cosas, si tú las miras y las analizas, uno se enamora todos los días de la misma mujer como si fuera distinta. Y si hablamos de la cama es la mejor, la mejor para mí. Entonces, te digo algo y lo digo abiertamente. Uno sí puede llevar un matrimonio totalmente maravilloso siempre y cuando uno sepa que en ese camino pedregoso uno tiene que vivirlo y enamorarse todos los días de la misma como si fuera distinta. Es más, yo le monto cachos a Juli con Juli. Explica esa teoría. Yo le soy infiel a mi esposa con mi esposa. Yo tengo fantasías con mi esposa. Otra disfraza, ¿eh? Claro. Mira, si uno en 20 años, si en 20 años uno no es capaz de tener la suficiente creatividad para poder tener este testimonio y decir que lo que digo es verdad y Juli en donde esté puede testificar y decir que es correcto, sería un mal hombre, ¿no? Y decirle a los hombres que me están viendo que el amor sí existe y que el matrimonio sano sí existe siempre y cuando uno de hombre se moche el pipí de la infidelidad y uno quiera pretender a su esposa el resto de la vida, pase quien pase por el frente. Es una convicción de reinventar. Es una convicción. Hay que tenerla porque, mira, te lo digo, ¿quién más merece en la vida los éxitos que la mujer que me ha acompañado en los momentos más malos que he tenido en mi vida? Y ahora, en los momentos buenos, ¿por qué no dejar que ella sea la que disfrute toda esta cantidad de maravillas que pasan en la vida? ¿Y cómo no mostrarle a mis hijos que un papá sí puede ser un hombre totalmente recto, no con palabras, sino ellos viéndolo en su propia casa? Te voy a hacer una pregunta seria. ¿Te podemos clonar? Aquí, mira, ya somos dos. Hashtag disfrazada. ¿Planes de moda? En algún momento, claro que sí. Sí, uno de los sueños más grandes que no he logrado alcanzar es el tener una familia y el ser padre. Eso no está descartado y no se descartará nunca. Así que, sí, en su momento, claro que sí. ¿Tu fantasía sexual? ¿Cómo? Chalulo. Disfrazarla todos los días. Vámonos en esa misma línea. Que te disfracen todos los días. Y te digan, mi amor, este es el disfrazito de hoy. ¿Qué qué? Tendría, mi amor, a Carter Esteve buscándome disfraza todos los días. Me acuerdo. Hay una cosa muy nice, ¿no? Que pasa, por ejemplo, que me pasa a mí. Hablo de mi ejemplo porque no puedo hablar de otros. Pero cuando yo, por ejemplo, me enfrento a ese tipo de cosas que pasamos los hombres, ¿no? Tentaciones. Esas fantasías y esas cosas y esas tentaciones. Pues yo simplemente digo, bueno, ¿y qué haría yo? Y cuando ya empieza mi mente a fluir, entonces yo digo, ok, ahora lo voy a hacer con mi esposa. Y entonces me voy a un almacén y compro lo que yo pensaría que en esa fantasía aquella mujer se pondría. Y tú a mí me estás convenciendo. Y yo, mira, y pasa esto, que es tan espectacular, es tan espectacular para la creatividad y el alma y la tranquilidad que he llegado a la conclusión, y lo digo con absoluta seguridad, que para uno poder mantenerse en la cima del éxito, no hablo de cimas palpables, sino la cima espiritual, la cima de la tranquilidad. O sea, detuvo, acostarte a dormir absolutamente tranquilo y levantarte, que tu celular puede estar jugando a los niños y no pasa nada. Eso no se lo voy a dar a nadie, porque es la cárcel donde yo quiero vivir. Salud. Bueno, lo que le comenté hace un ratito, Joel Reyes es chef propietario de aquí de Valiente y se ha esmerado para preparar todos los sabrosos para que usted se lleve una mejor impresión. ¡Wow! Antes que nada, mi gente, bienvenido a Valiente, bienvenido a un concepto diferente, como un criollo. Bueno, vamos a dar unas entraditas, ¿verdad? Muy típicas de Valiente. Aquí le comenzamos con un crème brûlée de foie. Tiene un toquecito de tope de aceite de trufa, crocante de chicharrón, que es una insignia mía, es como la sal mía de sal, un toquecito y viene al lado con una tostada. Eso es como si fuera una mantequilla. Después seguimos algo muy cajún, muy criollo. Ese es el famoso crab cake. Viene con una ensalada de granos, un poco de queso feta, una mostaza creol y arriba, ¿verdad? Lo que es nuestro cangrejo de la casa. Se ve sabrosísimo. Después continuamos aquí con el pescado valiente. Un pescado que estamos hablando que la base, esos vegetales se hacen al de subio. Tiene ese sabor de carbón. Está ligeramente frito, dígase. No es sumergido, sino es una plancha, ¿verdad? Con un toquecito de aceite para darle un poquito de crocante. Eso lo que tienen es un pomodoro y después una salsa de jejilla. Continuamos con el short rib, algo muy famoso de la casa. Estamos hablando de... ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Ese short rib está, ¿verdad? Cocinado, sin vestido, 24 horas, Vesubio. Terminado el Vesubio. Y esa salsa es una salsa a la malta. Dígase. Hay cerveza. Y después la cepa de apio, que viene del Cibao. Ahora mismo está en su mejor momento. Y los sabores que se pueden sacar de ella, para mí, está espectacular. Cepa de apio, buenísimo. Pero, como somos criollos, no se puede perder ya aquí. Hacia el de Fabián Ríos. Esta es la caldereta de Sánchez. ¡Ish! Esa caldereta, ¿verdad? Tenemos camarones de Sánchez, nuestros cangrejos. Y algo muy interesante, que es esa muela, de ese cangrejo, que se atrapa, es en el Golfo de México. Pero no se mata el cangrejo, simplemente se corta la muelita y ellos de nuevo, le atrasan, crecen. ¡Espectacular, Joel! Sabemos que va a estar delicioso. Bueno, pidan el menú. Hermano, esto está buenísimo. Que te faltó otra cosa, Triola. ¿Y qué? Una maca. Para ver cómo se puede tomar. Sí, 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 sí. Bueno, mi gente, de verdad, ha sido un placer. Y créanme que eso está viviendo. Creo que aquí solo como yo. Gracias, mi gente. Gracias, gracias. ¡Avena Americana!